Suscriban a nuestro canal hermanos, la suscripción es completamente gratis hermanos, por favor es completamente gratis la suscripción hermanos Activen la campanita para de esa forma pues hermanos mantenerlos bien informados Estamos dejando también acá nuestro número o nuestros números de plin hermanos por favor Para cualquier apoyo compatriotas, a nosotros nadie nos financia hermanos Queremos comprar un estabilizador hermanos, de imagen para de esa forma llevarles pues hermanos unas imágenes en mejor calidad compatriotas Entonces para eso necesitamos un estabilizador de imagen hermanos, estabilizador de celular Para que las imágenes no estén distorsionándose, no se estén moviéndose hermanos Así es chicos, estamos dejando acá nuestro número de plin, yap, whatsapp Estamos dejando, solamente tenemos plin hermanos, los hermanos que nos quieran yapear de yape por favor compatriotas Pongan otra opción hermanos porque nos llama y nos dice Chaski, no te puedo yapear me dicen Solamente tengo plin por favor compatriotas, pongan otra opción y ahí yapeenos hermanos por favor Muchas gracias a todos los conectados hermanos, vamos a hacer volar nuestro cóndor andino en estos precisos momentos Repetimos chicos, acá están las madres, estas amas de casa están presentes acá hermanos Esperemos que no estén siendo manipulados, todos tienen las gorritas blancas, todos tienen los polos blancos Eso pues hermanos nos da una apariencia de que esto estaría siendo manipulado Ha mencionado también algunas compatriotas que va a estar la congresista Agüero de Perú Libre hermanos Ya ustedes han escuchado en otras imágenes compatriotas, saquen ustedes sus propias conclusiones, nos vamos Saludos para todos mis amigos que me rodean, saludos para Marilu Córdoba, saludos para Emilia Ticona En el distrito de Independencia, saludos para el Chaski Junior también hermanos Pronto nos vamos a estar pronunciándonos sobre este tema, estamos pasando por unos momentos críticos compatriotas Y bueno, eso es todo hermanos, damos por concluido este en vivo y en directo el día de hoy Viernes 22 de Marzo del 2024, nos vamos hermanos Acá están marchando personas de tercera edad hermanos Bien, 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 bien Chibolo Bien, bien, bien ¿Para qué? ¿A dónde se van hermanas? ¿Ustedes saben para dónde se van? ¿Cuál es la hoja de ruta? Están marchando como borregos, también como ovejas, creo que, ¿cómo se? Tienen que saber para dónde marchan ¿Para dónde van hermana? Para el Ministerio de Vivienda ¿Por qué al Ministerio de Vivienda? Ok, reclamando para que no se privatice Por encima del Ministerio de Vivienda está el Congreso, ¿por qué no marchan para el Congreso? Pero está programado para bien Ah, ya, ¿los dirigentes han programado para ahí? Sí, sí Ya, ok hermanas, gracias Ya, ahí está chicos, ya Saquen ustedes sus propias conclusiones hermanos Nosotros mostramos tal como son los hechos hermanos Ya las hermanas ahí, las manifestantes están diciendo que los propios dirigentes han dicho pues hermanos Que vayan, ¿no? Hacia el Ministerio de Vivienda Cuando la realidad hermanos, nosotros, los medios que informamos hermanos, sabemos la realidad Que el problema de nuestro país hermanos, es el Congreso de la República Hermanas, para ustedes, para salir de esta situación, ¿es el Ministerio de Vivienda o es el Congreso de la República que aprueba las leyes? Congreso ¿Y por qué se dirigen hacia el Ministerio de Vivienda? No, al Ministerio de Vivienda, también que nos ayude porque el agua es vida y aparte nosotros necesitamos agua Pero por encima del Ministerio de Vivienda está el Congreso Sí, pero también donde las instancias que tengamos que ir, vamos a ir, donde sea ¿Los dirigentes han dicho que vayan para allá primero? No, no, nosotros estamos viendo Pero no, si nos han dicho la hoja de ruta, nosotros Claro Adentro nos han dicho, gracias Listo, ahí está chicos ya Vamos a ver por finalizado chicos, por favor, apóyanos compartiendo Y Fucpunchaucama hermanos, nos vamos, nos vamos, saludos para la Nación Aymara, saludos para la Nación Quechua Esta es la información que podemos llevar a toda nuestra Nación y el mundo entero hermanos Así es, saludos para todos los pueblos originarios del mundo hermanos Estamos viendo rostros incaicos, rostros andinos, es lo que estamos apreciando, así es Maymán Tajamónqui Valle Grandes Valle Grandes Valle Grandes Valle Grandes ¿Dónde queda eso? Ate Vitarte Ate Vitarte Maymán, Maymán Madrid-Xanqui ¿Dónde es la ruta? ¿Dónde se van? Marcha de agua ¿Pero a qué institución pública van a ustedes exigir? Ya, listo, gracias, gracias, saludos Gracias, gracias, ya Así está hermanos, ya de esa gente se aprovechan hermanos De estos ciudadanos que tienen la mente en blanca Se aprovechan estos partidos tradicionales, estos políticos tradicionales hermanos Estos políticos tradicionales tienen que quedar para la historia hermanos Tienen que desaparecer de la faz de la historia, hacen daño a nuestra sociedad Chicos, queremos dejar registrado este pequeño video que, bueno, hoy viernes 22 de marzo del 2024 Ya los buses acaban de llegar acá de Campo de Marte Vamos a ver que ya están bajando ya la población para la manifestación que se va a realizar Ya acaba de irse un bus también en estos momentos, acaba de salir ya Nos encontramos acá en Campo de Marte Ahí están bajando, acaban de llegar los buses, chicos Perdón, este, vamos a pasar, disculpa, gracias Ahí está, bien No hay algunos todavía ahí descansando todavía El bus acaba de llegar, chicos ¿De qué distrito se vienen ustedes? ¿De atrás? Ah De Cieneguillas Cieneguillas, todavía, bien, bien Vamos a acompañarle en la marcha Bien, bien Salud, salud Bien, ahí está la, no, la privatización ¿De qué distrito, hermano? ¿De qué distrito? Cieneguillas Cieneguillas De la cumbre de Cieneguillas ¿Ustedes son, este, trabajadores de Cedapal, algo, este, ¿qué referencia nos puede dar? No, nosotros somos la población de la cumbre de Cieneguillas Junta de Cieneguillas Cumbre de Cieneguillas Cumbre de Cieneguillas, ok, ok, ok Cieneguillas Usted es la dirigente, hermana, este, ¿ustedes son trabajadores de Cedapal, hay que apoyan acá o cómo está? O sea, los hermanos que... No, ninguno Ninguno Nosotros somos de cada pueblo, de cada distrito Ya, ya, ya Pero todo, este carro que ha venido acá es de Cieneguillas Cieneguillas son todo eso ¿Van a seguir llegando de otros distritos o cómo? Viene el Río Seco, la Campera, viene el Tolentino, viene Chávez, Chávez, Río Seco Nueva Victoria Nueva Victoria Nueva Victoria En el sector, todo De todo Lima vendrán, me imagino, de todo Lima prácticamente Todo Lima De todo Lima Van a venir gente de Arequipa Provincia Provincia también Gente de provincia Ok, ok, ok Ok, listo, le vamos a acompañarles Gracias, saludos Ya, ahí está el bus, chicos Saquen ustedes sus propias conclusiones, hermanos La cuestión o la pregunta es ¿Quién financia todo esto, hermanos? Ya, ahí están los buses Cortamos, chicos ¿Quién Canada? A ver, aquí está la parola ¿Tiene la parola con la arma que va a meterle? Bien, esją la parola con la ruta ¿Tiene Asia Verde Popeye? ¿Tiene Asia Verde Popeye? ¿Por qué? La gente tiene que venir detrás, encabeza el frente, detrás, detrás el pesado, entra la batucada, la chica la batucada y al final ya los partidos los que quieran. La concentración. Listo chicos, continúa llegando más buses, es lo que podemos apreciar, vamos a ver. Ahí están estos ciudadanos que están llegando en los buses interprovinciales. Ahí están hermanos ya, acaban de llegar más buses chicos, ahí están algunos hermanos religiosos también que están presentes. De esta forma se está realizando la concentración, repetimos hermanos, el día de hoy viernes 22 de marzo del 2024, continúa llegando. Estamos horas exactamente a las 9 y 23 de la mañana hermanos, ya esa es la información. Vamos a ver por esta parte si nos pueden regalar algunas palabras para que el propio público pueda sacar su propia conclusión. Ahí están, vean ustedes los rostros hermanos, quienes son. Ahí están, ya vamos a ver. Ahí están, ya vamos a ver. chicos acaba de llegar otro bus acaba de llegar otro bus chicos vamos a ver se vienen de provincia también nos informan vamos a ver de que distrito de que provincia se están viniendo allá vamos a ver asociación de posesionarios industria que dice ahí Fernández bueno ahí están bajando hermanos personas de tercera edad incluso están bajando vamos a ver vamos a ver chicos vamos a preguntarle de que distrito es esto ¿de qué distrito se vienen ustedes? San Juan de Urigancho San Juan de Urigancho San Juan de Urigancho está llegando felicitaciones todos los que están llegando pero bueno la cuestión es ¿quién financia los buses hermanos? nos sorprende eso un poco ¿qué es lo que están haciendo? ¿no? manzana ¿Cuál es la sospecha? Nos identificamos, somos de prensa alternativa Nosotros estamos reclamando Que se derrogue la ley de 620 Para el agua Queremos también que del norte avance Las obras en los cerros Nosotros somos de la parte alta de primera etapa La fortaleza Y estamos haciendo reclamar nuestros derechos Pero que la sistema de pandemia Que nos siga dando el agua más tiempo ¿Usted es una dirigente? Sí, soy secretaria de organización ¿Qué función cumple usted acá? ¿Qué función cumple? Acá vemos que estaba anotando Secretaria de organización Pero queremos saber ¿Qué función cumple usted con el cuaderno? ¿A quién se apunta? ¿A todos los ciudadanos o a quién se apunta? A los que viven y estamos yendo para nosotros Reclamar nuestros derechos Que se derrogue esa ley Porque quieren privatizar Esa es nuestra preocupación Otra cosa nada ¿Y quién financia los buses? La verdad Esa es nuestra directiva La maneja nuestro presidente Al presidente de ustedes De su dirigente Ya, gracias, gracias Saludos Ahí están las madres Presentes también Que están acá Uppu Arriba Un museo Un museo Un museo Un museo No es el museo Subtanean la Deng antenna ¿De qué distrito Madre viene? ¿De qué distrito? ¿Lubera? ¿Dónde queda eso? Cieneguías, Cieneguías Cieneguías continúa llegando Continúa llegando los buses, chicos, este es el panorama Ahí está, es lo que podemos apreciar, vienen hasta con bebés Estamos apreciando que acaba de estacionarse este bus Acaba de llegar en estos precisos momentos ¿De qué distrito llegan, disculpa? Campiña Campiña, ¿qué es? ¿Qué distrito? ¿Qué distrito es? Chosica, Chosica, Lurigancho Gracias, gracias Ahí están los buses, chicos Ya saquen ustedes sus propias conclusiones De esta forma se está dando Hay una cola de buses Es lo que podemos apreciar, hermanos Vamos a estar haciendo un informe especial Vamos a ver si siguen llegando Ahí, por esta parte continúa Acaba de llegar otro bus Ahí tienen un letrero, vamos a ver Agrupación familiar Hijos de Jerusalén A ver, vamos a ver de qué distrito viene este bus Está con bebés Esperemos que no estén siendo manipulados, chicos Ya, vamos a ver ¿De qué distrito viene, madre? Vamos a ver ¿De qué distrito están llegando, disculpa? ¿Qué distrito es? Hijos de Jerusalén Hijos de Jerusalén ¿Chosica o qué? Cineguía Canto Grande Canto Grande Están llegando Más buses Este es lo que podemos apreciar Saquen ustedes sus propias conclusiones Gente consciente Gente despierta Listo Acaba de llegar otro bus, chicos La llegada es interminable Podemos ver que los buses llegan repletos Vamos a ver Continúa la llegada de más ciudadanos Para esta gran movilización Que se está realizando El día de hoy, hermanos Viernes Hoy, este Viernes 22 de Marzo del 2024 Hermanos Ya vamos a ver ¿De qué distrito viene este bus? Mucho gusto Saludos ¿De qué distrito viene el bus, hermana? San Juan de Lurigancho San Juan de Lurigancho San Juan de Lurigancho Listo, gracias Saludos a la gente San Juan de Lurigancho San Juan de Lurigancho ¿Qué parte de San Juan de Lurigancho exclusivo será? ¿Qué parte de San Juan de Lurigancho? Comuna 14 Bayobar Bayobar Somos de la agrupación familiar Señor de los Milagros Una consulta ¿Quién financia? ¿Ustedes dan? ¿O los dirigentes? Autoconvocados dirigentes y pobladores Ok, hermano Ok, ok Muy agradecido Bien, gracias, gracias Y ahí está Pues ya saben ustedes sus propias conclusiones Bueno, chicos Ya se va a dar la gran movilización Nosotros como medios alternativos Lo único que estamos realizando nosotros, hermanos Es mostrarle la verdad Gracias a las lentes de nuestra cámara Que puede apreciar los buses Los ciudadanos presentes acá Por lo tanto, nosotros los medios alternativos, hermanos No nos debemos a nadie Informamos tal como son los hechos, hermanos Ya duela a quien le duele, hermanos Y nosotros vamos a continuar informando De esa forma, compatriotas Chicos, a esta hora de la mañana Continúa llegando más ciudadanos Vamos a ver los buses Es una cola interminable, hermanos Ya de todos los buses Saquen ustedes sus propias conclusiones, chicos Ya así está Ya acaba de cerrar su puerta Ahí está el bus que acaba de descargar Ahí está algunos dirigentes Porque esta lista voy a entregar al organizador De esta parte Ya decimos Yo me voy a ir en otro grupo Con los dirigentes Por eso Rourdes está quedándose Encabezando A todos ustedes Queremos que todo sea en orden Vecinesista Por favor Adivítenlos con agua Más adelante Agua y agua que los vecinos quieran Agua, palo, piedra Agua, palo, piedra Ya vecinos Acá vamos a ir todo organizado Pero sí quiero que todo Todo es portarte bien Y que al menos nuestro pueblo No esté de repente por ahí Que aquí se han portado Queremos irnos todos unidos Esta marcha es pacífica Por favor vecinos Y aquí contra la privatización del agua Chicos repetimos No queremos mal informar Hermanos Pero Vamos a mostrarles Lo que nuestras cámaras ven Hermanos Ya La cola de buses Es interminable Hermanos ¿Quién financia Todo esto? Esta es la gran pregunta ¿De dónde sale Tanto dinero Para tantos buses? Esa es la gran pregunta Hermanos ¿Por qué de esta manera No han venido En las otras movilizaciones Para de esa forma Pues Nos salvar A nuestra patria Pero es lo que podemos apreciar Continúan llegando Hermanos La cola es Inmensa Hermanos Miren las colas De los buses Hermanos De todos los ciudadanos Huaycán Ábrelo ¿De qué distrito son? Huaycán Bien bien Felicitaciones Bien Presente ya Estamos viendo Cómo llegan Bien Chicos Les vamos a mostrarles Algo rápido La cola de buses Vamos a tratar de correr Para que ustedes mismos Puedan sacar Su propia conclusión ¿Cuántos buses hay hermanos? Miren Algunos ya se están retirándose Cuenten hermanos Se nos ha perdido La cuenta de tantos buses Miren los buses Miren los buses hermanos Es interminable Saquen ustedes Sus propias conclusiones ¿Quién financia? ¿De dónde sacan tanto dinero? Para estos buses ¿No? Ahí está la verdad Chicos Ya no se dejen engañar Se ha mencionado Que esta movilización Está manipulada Por el cerro Cerronismo Fugiaprismo Vamos a ver ¿De qué distrito viene? Disculpa San Antonio San Antonio Bien ¿De qué distrito? San Antonio Guarochirí Guarochirí Bien Bien Guarochirí presente Ya acaba de llegar Perdón Avance Que ya va a salir La movilización Sí Uff Chicos Este Nuestro tiempo Va a quedar corto La cola es inmensa Lo que podemos apreciar Vamos a hacer un zoom Desde este Desde esta parte Ya al fondo Hay Más buses hermanos Ya es lo que podemos apreciar Solamente les podemos mostrar Hasta esta parte Vamos a ver Miren hermanos Ya Ahí está Chicos ya Para hacerles Este Un pequeño informe Hermanos Estamos apreciando Una cola Interminable De todos los buses Que han traído Pues a todos los manifestantes Desde distintos Este Puntos de la capital Hermanos Como a San Juan de Lurigán Chochozica Chaclacayo Todos esos distritos Hermanos Han venido Los buses Continúan llegando Todavía No hay espacio Ya para los buses Hermanos Incluso los buses Se han puesto Por el lado De al frente En el otro carril Están Es lo que podemos apreciar Esa es la situación Hermanos No se dejen engañar Nosotros los medios Alternativos Estamos mostrando Tal como son Los hechos Hermanos Ya Así es que duela A quien le duela Nosotros vamos a sacar La verdad Hermanos La prensa basura La prensa sanguinaria No va a hacer esto No va a realizar Porque no es de su interés Nacional O su interés Personal La realidad es esa Pero nosotros Pero nosotros los medios Alternativos Estamos acá Sacando sin miedo A nada La forma pues hermanos Como se está dando Esta manifestación ¿No? Cuanto dinero Para estos buses ¿No? Mira Miles Y continúan llegando Los buses hermanos Mira La cola es interminable Hermanos Desde la avenida 28 de julio Todo campo de mar Hermanos Y no hay espacio Para los buses Esa es la realidad Hermanos Ya miren hermanos Miren Vamos a hacer un zoom Ahí están todos los buses ¿Ves? Ya Saquen ustedes Sus propias conclusiones Chicos